Así atendían en el servicio de registro civil esta mañana. En el lugar es frecuente ver filas de personas en el exterior esperando su turno, pero una vez dentro, la atención es ágil. Pero el servicio apuesta por potenciar la atención a través de internet. En su sitio, ofrece distintas opciones para tramitar sin salir de la casa, y ahora suma dos nuevas alternativas. Uno es la posesión efectiva, hasta un monto del orden de los 9 millones de pesos aproximadamente, cuando los bienes heredables llegan hasta ese monto, se puede hacer a través de internet, de nuestra plataforma. Y el otro documento que también se puede solicitar con la clave única en nuestra plataforma es el certificado de no matrimonio. Es decir, se certifica de que esa persona no tiene un matrimonio registrado ante nuestro servicio. También se abrió la opción de programar las horas para matrimonio y acuerdos de unión civil a través de la línea telefónica del servicio. Hoy por hoy estamos haciendo matrimonios prácticamente todos los días, lo mismo que acuerdos de unión civil. Lo único que difiere de cuando estábamos en épocas normales es que solamente se realizan en nuestras oficinas. No estamos haciendo matrimonios ni acuerdos de unión civil en domicilios, por un tema obviamente de protección tanto de las personas como de nuestros funcionarios. Para el caso de los matrimonios y los acuerdos de unión civil, eso sí, solo se permite la participación directa de cuatro personas, los contrayentes y dos testigos. ¡Gracias!